Silfredo Campo, un hombre que fue de la radio local de Barranca Bermeja hace 20 años, está dedicado al cuidado ahora de los manatíes en la Ciénaga del Totumo, en el municipio de Yondó, en el departamento de Antioquía. Nos sirvió para que el medio de comunicación también, como es el Vanguardia Liberal, también nos hiciera un reconocimiento y lógicamente a nivel nacional, Caracol Televisión también salimos y bueno, gracias a Dios en primera instancia por darnos la oportunidad de seguir conservando, de seguir preservando el cuido del manatí, nosotros lo hacemos en ya la época, ya está llegando la época de que se fortalece nuestro trabajo, que es llevarle el alimento a los manatíes, ahorita ya que los niveles están bajitos, ese trabajo lo hacemos nosotros más que todo con mi familia. Campo explica la forma como alimenta a los mamíferos y el cuidado que con ellos tiene. Le damos el manatí para tomar fotos y videos, colgamos el pasto, pero tenemos una, como usted me dice, estamos viendo acá, ahí se le echa el alimento, entonces nosotros le echamos brachiaria, gramalote, tabaquillo, lengualiza, son cinco clases de especies de alimento que nosotros le estamos dando al manatí que está en vía de extinción, esa es su importancia, porque es un animal que casi no lo hay. Aspira Campo a tener un lugar en Yondón donde pueda mostrarle a la comunidad los restos de un manatí. Sí, claro, lógico, lo hemos visto, han aparecido muertos, han aparecido muertos, incluso en este mes tenemos previsto de sacar unos restos ya de un manatí, para tenerlo en un sitio especial, para que cuando los estudiantes, todas las personas que quieran, conocer al menos por hueso al manatí, y pues vamos a condicionar un sitio para eso. Silfredo Campo, de cumpleaños este lunes, aspira a continuar con el cuidado de los manatíes, él y su propia familia.